Ay, ay, un niño, su papá es muy rico Se llama Rodrigo y es un mujeriego Me dice que me quiere conocer Pero sé que él nada más quiere con... Ay, ay, un niño y no es muy lindo Don't even try, don't, don't even try You won't be coming home tonight So baby, don't even try Don't even try, don't, don't even try I got nothing else to say ¿Qué diría tu mamá? Si supiera lo que pasa en tu cerebro Te pones hasta atrás Y se te olvida lo que es el caballero Que te quede clarito a ti Y aún no te quiero, te quiero, no ¿Qué diría tu mamá? Si supiera lo que pasa en tu cerebro Me dices, niña linda, cinco veces No te respondo y te pones leve Me dices que me quieres respetar Pero tú ni sabes cómo empezar You take me all the way If I let you Don't even try, don't, don't even try You won't be coming home tonight So baby, don't even try Don't even try, don't, don't even try I got nothing else to say ¿Qué diría tu mamá? Si supiera lo que pasa en tu cerebro Te pones hasta atrás Y se te olvida lo que es el caballero Que te quede clarito a ti Y aún no te quiero, te quiero, no ¿Qué diría tu mamá? Si supiera lo que pasa en tu cerebro ¿Qué diría tu mamá? Si supiera lo que pasa en tu cerebro ¿Qué diría tu mamá?